Hola amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy día domingo 6 de agosto, estamos llegando ya al capítulo 34. Contra viento y marea, contra todo pronóstico, seguimos remando, seguimos luchando por darles un buen programa de calidad, familiar, con valores, con cultura, con sano entretenimiento al hogar. Todos los domingos a las 19 horas 30 estamos llegando con este humilde programa. Ya estamos en el programa número 34. También vamos los últimos miércoles de cada mes con un especial de mil y un historias que yo les narro para que ustedes puedan entretenerse aquí en este canal de San Salamandra, en este canal de YouTube. Hoy día, domingo 6 de agosto, ya hemos pasado el mes patrio, la pasamos muy bonito, muy divertido. La verdad, siempre es bueno honrar a nuestro país, celebrarlo, celebrarlo a rabiar, todo con holgura, todo con modestia y todo pues con mucha responsabilidad, no. No está bien estar tomando y manejar ebrios por la calle, ni estar haciendo escándalos, ni cosas así, no. Hay que portarse bien, nuestra patria es sagrada y le debemos mucho. El que no quiere a su madre, no quiere a su patria, y el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Bueno, estamos en el capítulo 34. Hoy día vamos a tratar un tema muy entretenido, muy interesante, que nos han pedido que lo tratemos, ¿no? Vía comentarios. Se llama la Bolsa de Valores de Lima. Sí, la Bolsa de Valores de Lima es una sociedad anónima que tiene cuyo objetivo facilitar la negociación de valores inscritos por los proveedores y por los servicios. Todo esto en la oferta pública para el bien de sus accionistas, ¿no? La Bolsa de Valores, pues, es muy diversa, es muy amplia. En todos los países hay bolsas. Está la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿no? La Bolsa de Madrid. En Perú tenemos la Bolsa de Valores de Lima, es la más importante, ¿no? Hay diversos accionistas, hay muchas pequeñas empresas, grandes empresas, empresas también, que en la cual, pues, muchas personas de a pie o grupos o personas institucionales o personas con cuenta corriente, pues, contribuyen, pues, para esta bolsa, pues, tenga más y más accionistas, ¿no? Esta bolsa empezó el 31 de diciembre de 1860. Sí, el 31 de diciembre de 1860 fue creada esta bolsa, ¿no? Antes se llamaba también Bolsa Comercial de Lima, en la época del presidente Nicolás de Piérola, ¿no? Y les cuento, pues, que Sociedad Anónima recién es desde el 1 de enero del 2003. Antes no era una sociedad anónima, ¿no? Bueno, hay mucha gente que me pregunta, ¿y los fondos mutuos y los fondos mixtos? Bueno, los fondos mutuos, los fondos mixtos, es otra cosa. Ya hablaré de ellos más adelante, pues, la bolsa de valores de Lima está, pues, incluido todas las empresas, tú las tienes en un cuadro y puedes ver cuánto está pagando la acción, a veces sube, a veces baja, depende del mercado bursátil. Por eso es bueno saber en qué vamos a invertir nuestro dinero, si es una empresa, pues, que vale la pena, que tiene riesgo o no tiene riesgo. Hay muchas personas que se dedican a eso, están los corredores de seguro que ganan un pequeño porcentaje de tus ganancias, ¿no? Pero cuando tú pierdes, ellos acá se te dan de la suya, no. Entonces, esos corredores de seguro, ellos invierten por ti, ¿no? Tú le das la plata y ellos te llevan la cuenta, la contabilidad en Excel y te dicen, mira, estas acciones que estás acá poniendo en esta empresa ha bajado, estas han subido y tú invertiste tanto, tienes un margen de ganancias, bueno, menos mi comisión, esto es lo que te toca, lo quieres reinvertir o no lo quieres reinvertir. Entonces, de eso se ocupan, pues, los agentes, ¿no? Los agentes o corredores de bolsa, que le llaman. Pero hoy en día ya la gente se ha avivado, la gente ya está más mosca, más instruida y ya no está en negocio, porque los mismos accionistas, los mismos accionistas de la bolsa de valores, de las distintas empresas, ellos mismos, pues, meten la plata, sacan la plata, compran acciones, venden acciones y ya no necesitan de los corredores de bolsa, ¿no? Y ahí se ahorran unos cuantos centavitos, que siempre es bueno para el hogar. Vamos a ver un pequeño video, no muy largo, y después seguimos hablando de la bolsa de valores de Lima. Hay que pensar bien, primero, en el patrimonio de la persona y en las necesidades que tiene, ¿no? Los recursos que se invierten en la bolsa suelen ser recursos más de mediano y de largo plazo, son inversiones, no estamos hablando de inversiones, no quisimos alentar inversiones especulativas en el día a día. Por lo tanto, la gente tiene que pensar en un horizonte medio y largo. En ese sentido, tendría que ver la disponibilidad de recursos que justamente tiene para soportar ese tiempo y no estar presionado por las circunstancias de proyectos o de gastos del día a día para efectos de retirar una inversión que se ha hecho con un horizonte distinto. Por lo tanto, mucho va a depender realmente del nivel de ingresos de la persona y del nivel de patrimonio que tiene y de las necesidades. Los montos también hay que considerar los que, también montos mínimos, uno tiene que considerar los costos fijos, los costos mínimos de hacer una investigación, de acercarse a una institución a poder ilustrarse sobre las necesitas opciones que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, si los montos mínimos varían también nuevamente de persona a persona, dependiendo del valor de su tiempo, dependiendo del valor de la cantidad de recursos que tiene disponible para hacer la investigación adecuada, ¿no? Siempre se habla si el monto mínimo son mil soles, si el monto mínimo son cinco mil soles. Es alrededor, yo diría, que entre esos montos para efectos de poder determinar una y empezar a hacer inversiones en este segmento, ¿no? Bien, interesante el video, ¿no? Interesante. Cualquiera puede tener acciones, ¿no? Tú puedes tener una acción como puedes tener diez mil acciones, ¿no? Tú puedes invertir desde cien soles hasta miles de soles, ¿no? Eso no hay problema. De acuerdo a lo que más inviertas, más ganas, también puede ser más pierdes, ¿no? Tú tienes que saber en qué empresas depositar tus acciones, ¿no? En qué empresa comprar acciones y ver cómo va el índice bursátil, ¿no? Cómo va subiendo la compra y venta. Por ejemplo, si una empresa apoya el vóley peruano y el vóley peruano se dispare, es campeón, esa empresa de repente va a subir sus dividendos, entonces vale la pena invertir, ¿no? Entonces uno debe saber en qué momento comprar las acciones y en qué momento vender, ¿no? Todo es una estrategia, todo es mucha ciencia y todo es mucho estudio, ¿no? Por eso es bueno empaparse más del tema. Yo le estoy dando algo referencial. Si ustedes pues quieren convertirse en accionistas, pues pueden ir a la bolsa a pedir material. Hay mucha documentación, hay muchos folletos, hay muchos libros, ¿no? Y ya pues de acuerdo a eso ustedes ven si se meten o no. También hay muchos cursos, personas que llevan cursos y personas que dictan cursos, pequeñas empresas, pequeñas instituciones, ¿no? Que dan cursos para cómo saber desarrollarse en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Me disculparán que estoy con una Cecilia Barraza, Cecilia Bracamonte, Cecilia Combe y todas las Cecilias, ¿no? Voy a tomar un aguayo. Nada más sano que el agua. En estos tiempos que hay mucho cáncer, muchas toxinas, mucha obesidad mórbida. Es bueno tomar ocho vasos de agua al día, ¿no? Para mantener una salud equilibrada, ¿no? Hacer deporte, hacer ejercicio para combatir la obesidad. Por eso yo les digo tomen bastante líquido porque después lo pueden lamentar. Tomen bastante agüita, ¿no? Vegetales, frutas. Bueno, como ya les he dicho en un programa anterior. Volviendo al tema de la bolsa de valores de Lima, pues hay empresas pues que están muy bien cotizadas como Alicorp, Lima Caucho, Casa Grande, Pacamayo, Antamina, las mineras, ¿no? Pero ¿dónde podemos invertir nosotros nuestra platita, nuestro capitalito, no? Por ejemplo, nosotros nos jubilamos, nos dieron una platita y no sabemos qué hacer. La ponemos de repente al banco, ¿no? El banco generalmente tú metes pues 10.000 soles y en un año te da una caja, ¿no? La caja suyana, la caja ICA te da el 4%. Entonces con 10.000 en un año puedes obtener pues este solamente 400 soles, ¿no? Entonces de repente tú te conviene más meter tu platita en acciones, ¿no? Ahora si no tienes ni para el té ni para el menú, bueno, este programa te va a servir como referencia, ¿no? De repente en algún momento tendrás o algún familiar tuyo tendrás. Pero si tienes 10 soles de ahorro, si 10 soles en el bolsillo, no te vas a poder hacer millonario en la vida, pues siempre se tiene que tener un capital, ¿no? Un capital mínimo, ¿no? Esto lo pones en el banco, te da pues 0,1% de intereses, con 10.000 soles al año pues no tienes ni 20 soles, ¿no? El fondo mutuo, fondo mixto, es un sistema pues que tienes poco riesgo, ¿no? De corta duración, pero también la ganancia es mínima, pues, ¿no? Fondos mutuos, los fondos mixtos, ¿no? Ahora, ¿qué sectores hay en la bolsa de valores de Lima? Hay diversos sectores, ¿no? Está el sector agropecuario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Los arándanos, por ejemplo, están de moda, ¿no? Habría que ver si se puede invertir plata, capitalito, en los arándanos, ¿no? Esa fruta que le llaman blueberry en inglés y es tan rica y tan cara allá en el norte, en Piura, en Chiclayo, se está cosechando bastante. Bueno, los sectores agropecuarios, los sectores financieros, los sectores industriales, la industria, ¿no? Los sectores mineros, ¿no? Los sectores de servicios son los sectores, pues, que componen esta bolsa de valores de Lima y también está dividida en subsectores, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la minería, con las telecomunicaciones, con los alimentos y bebidas y servicios, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola Company, por ejemplo, es un sector de, subsector de la bolsa de valores de Lima y también se puede invertir, ¿no? No crean, pues, que hay millones de empresas, hay empresas que están agrupadas, por ejemplo, Interbank, tiene que ver con Plaza Vea, tiene que ver, pues, con Cineplane, tiene que ver con la pollería de homilisario, todo es un conglomerado y todo ese conglomerado en uno solo entra a la bolsa de valores de Lima, ¿no? No es que, ah, que Interbank, que Plaza Vea, todos son uno solo, ¿no? Se subdivide por empresas, toda la empresa junta es la que se está en la bolsa y tú inviertes y puedes obtener dividendos, ¿no? Como alicor, por ejemplo, que es alimentos, ¿no? Eso está dentro del subsector de alimentos y bebidas. Este mundo de la bolsa de valores de Lima es muy amplio, es muy grande, como para hablarlo en 12 o 15 minutos que dura nuestro programa, pero nosotros, pues, con el video que le hemos dado y la información que le hemos dado, hemos tratado de darles un alcance, ¿no? Ahora, la bolsa de valores de Lima se ha asociado con la bolsa de comercio de Chile, que es la bolsa más importante de Chile y también con la bolsa de valores de Colombia, ¿no? Se ha asociado para que puedas, pues, interactuar, ¿no? Si tú estás en Colombia puedes meter platita acá, si estás acá puedes meter en Chile, si estás en Chile puedes meter en Colombia, todo lo ha hecho un conglomerado, entonces todo está en la página web de la bolsa de valores de Lima que vamos a dejar al final del programa, ¿no? Ahora vamos a leer los saludos para terminar el programa, por ejemplo, tenemos acá saludos de nuestro amigo Paul Frank, siempre sigo el programa, me entretiene mucho, Frank, por favor, mándame saludos, saludos Paul Frank, un gran amigo del Facebook, siempre nos escribe también Ángel Alca Dionisio, ¿no? Entrenador de tenis, me encanta tu programa, me gustaría que mandes saludos para la gente, saludos para Ángel, saludos para Ángel Alca, para sus amigos, para todos, Loberita también nos escribe, nos dice que está muy entretenido el programa y que también hablemos de fútbol, del deporte que hace tiempo no hablamos, vamos a hablar pronto del deporte, tú sabes que este programa es un combinado, hay de todo, ya habrá tiempo, amigo Loberita, y también nos escribe, uy, nos escribe una chica desde Santiago de Chile, dice que los encontré de casualidad por las palabras clave que utilizan en sus programas, yo estaba buscando información de negocios y me salió el programa que ustedes hicieron de los negocios de la vida, me pareció bien entretenido y bien agradable, me he reído como nunca, espero que hayan más programas sobre negocios, muchas gracias amiguita, te mandamos un beso, no te conocemos, pero nos has visto de casualidad, San Salamandra siempre está presente en el YouTube, por ahí puedes ver todos los programas, tú entras a nuestra carpeta de programas San Salamandra y vas a ver los 34 programas que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? bueno, esto ha sido todo el día de hoy, le agradecemos su amable sintonía, el próximo domingo, domingo 13 de agosto, un programa especial, ¿no? un programa, va a estar un poquito largo, el programa sobre Arequipa, la rica Arequipa, capítulo 35, no se lo pierdan, vamos a hablar sobre el aniversario de Arequipa, sobre su cultura, sobre sus sitios turísticos, va a haber imágenes, va a haber videos, va a estar bien caliente por el aniversario de la hermosa ciudad de Arequipa, ¿no? y del departamento también, por supuesto, va a haber imágenes de Chivay, de todos los museos, los conventos, va a estar bien bonito el programa el próximo domingo 13 de agosto, capítulo 35, la rica Arequipa. Bueno, este ha sido todo el programa de hoy, pues sigan mandando sus comentarios vía Twitter, vía Facebook, vía WhatsApp, que yo los voy a leer con mucho gusto, cualquier comentario, sugerencia también nos lo puede hacer saber, y nos vemos el próximo domingo a las 19 horas 30 después de la misa, aquí en su canal de San Salamandra. Gracias. ¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Lima? es una guía que te ayudará a conocer cómo empezar a invertir en la Bolsa de Valores en Perú. Allí se explican qué trámites debes realizar y dónde, qué sociedad agente de Bolsa es la que debes elegir y por qué, cuánto dinero necesitas para empezar a invertir, cómo elegir una acción, cómo comparar dos o más acciones para tomar una decisión, cómo comprar y vender acciones a través de internet, además de muchos otros temas que te ayudarán en tus inversiones. Si tu dinero se encuentra en fondos mutuos o lo maneja algún broker, es hora de que aprendas a hacerlo tú mismo, para pagar menos comisiones por cada transacción que realices y a ganar más por cada inversión que hagas. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para empezar a comprar y vender acciones en la Bolsa de Valores de Lima en Perú. La guía se encuentra en texto y en vídeo, explicado de una manera clara y sencilla. Hola amigo de San Salamandra, este domingo 13 de agosto del 2017 tendremos un programa especial por el aniversario de Arequipa. La rica Arequipa, este domingo 13 de agosto a las 7 y 30 de la noche, después de la misa nos vemos en San Salamandra.